Hola posuda, ¿cómo están? No olviden mi canal, bocachá, a ver, ¿cómo cantar? Aquí son los, somos una salita, somos una salita, salita, salita. A ver, enséñale a las hermosuras las trenzas, ¿modela? Oh, wow. ¿Quién te hizo tus trenzas? Mi tía. ¿Tu tía? Ah, y eso, se le andan caiendo los pantalones. Enséñale tus trenzas, modérales tus trenzas, así pues, bonitas. Las trenzas, no la ropa. La ropa es después. A ver, a ver, de frente. A ver, miren las trenzas que le hizo la tía. Le hace sus trenzas. Hoy sí, parece la India María. India María. Bailar, bailar, me quiero caminar, me quiero bañar, me quiero bailar, me quiero ver a Catacha, me quiero bailar. ¿De dónde eres tú? Me quiero bailar, me quiero bailar. Mira, mira, Lise, 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 Lise. ¿De dónde eres tú? Mexicana. ¿Qué? Mexicana. Mexicana. Sí. ¿Tú no eres mexicana? Yo me llamo, yo, yo, yo vivo de Catacha. ¿De dónde eres? Yo, yo vivo de Catacha. Catacha, tú eres Catacha. Catacha. Quiero trabajar, ¿por qué? Quiero trabajar porque veo mi video. No hay duda que es carencita chiquita, vean. Así es la que me tiene dañada la computadora. Miren, me le ha botado todas las teclas, la jodidita esta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo ahí estoy trabajando y tengo ya mi tocita de café. Diles bye, pues. Voy a trabajar porque tengo mi video tranquilo. Necesitas mi video. ¿Necesitas tu video? Sí. ¡Ya! ¡Dejan los touches! ¿Quién te hizo esas trenzas? Mi tía, pero me cortó hoyo. ¿Eh? Me cortó hoyo. ¿Qué te cortó? Un hoyo. ¿Qué es eso? Un hoyo que era una pijera de tu hoyo. Oh, ok. Y vamos a ver la bachata. Para el libro, para el libro, para el libro. Para el libro, para el libro. Ya estuvo ya. Ya no bailes, que es malo. Otra cosa. ¿Qué más va a decir? No. Ah, para el baño. ¡A la hermosura! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro miércoles de vlog. Bueno, hoy me ven aquí con un... No sé cómo llamarle esto. Pero es que me acabo de bañar, chicas. Y me quiero meter la tijera yo sola en el pelo. Poner la crema hidratante que no puede faltar. Ustedes saben. ¡Y cómo han estado! ¡Qué alegría! Yo embarrándome la cara como... Como loca. Ahí voy a terminar toda arrugada antes de tiempo. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo me alegra saludarlas en otro miércoles de vlog? Como siempre. Para mí, siempre es un placer. Miren que ando como loca buscando el pein y créanme que no lo encuentro. Yo lo andaba en la mano. Denme manito arriba si ustedes son como yo. Que andan las cosas en la mano y las andan buscando. Todo el tiempo soy así. Déjenme buscar el pein. Esperanza y les digo que no lo encuentro. Y lo andaba en la mano. Y ya no sé que lo hice. Ay, Dios. Y es que voy a traer a la Camila a la escuela. Y cuando venga de allá, ya voy a traer el pelo seco. ¡Qué barbaridad, mano! No lo encuentro, chicas. ¿Y lo tenía en la mano? ¿Pueden creer? Yo no entiendo. Yo creo que yo estoy loca ya. Como dije en el último video de aquí, para el circo. Pero yo creo que no es para el circo. Es para el manicomio que me van a llevar ya porque no... ¿No está? ¿Habrá se ha visto eso? Y no lo encontré. Creo que voy a terminar... Terminar haciendo un mensaje, pero... Pedro no le hace. Voy a hacer una cola lo más alta posible. Vean cómo lo tengo. Voy a cortar aquí así. Así que si quedo como Dora la exploradora, no quiero bullying. Estoy bromeando, pues estoy bromeando, chicas. Estoy bromeando. Ay, Karen. ¿Qué estás haciendo? Ahí está, yo digo. No sé, a ver. ¿Qué tal? Quedó medio panduqui, ¿verdad? Ay, no. Dios mío, ¿qué hice? Bueno. Así que se vaya. Total, esta vaina. Yo ya me acostumbré a que no me crezca. Mejor lo vamos a andar todo trasquineado. ¿Qué dicen? Me falta, ¿verdad? Aquí. Ay, Dios mío. De poquito en poquito voy a llegar arriba. Ay, ahí que se quede. Luego les enseño. Voy a traer a la Camila, ¿ok? Bye. Ya nos vamos a traer a la Camila. Y está frío afuera. Y vean, yo me vine nomás con este ya. Pero es que me agarró la tarde. Vean, me hice la cola por un lado. Pero como, como a mí no me da pena, me da igual. Y la gente me queda viendo decir, ¿y está loca? Bueno, me tocó ponerme el gorro porque si está frío. Mucho frío. Estaba pensando yo a lo que voy aquí caminando. Que si el pelo se me viene para un lado. Es porque la cola me quedó a un lado. O sea, que el corte me quedó así. Fuá, cata. Ni modo, pues. A lo hecho pecho. Ya estoy llegando a la escuela. Y la Camila tenía cumpleaños hoy día de... De un compañerito. Y a ver si no me enfermo yo. Yo soy el medio así, rara. Hablo de una cosa y me acuerdo de otra. Y la meto en la plática. Pero ya las que están conmigo ya me conocen. Que cantinfleo a todo lo que da. A ver si les puedo grabar un poquito. A ver qué. Cómo reacciona la Camila ante los cumpleaños. Porque la Camila se pone que cada que un niño cumpleaños. Ella quiere fiesta también. Ahora se ha visto eso. Le digo yo que no. Que el de ella es hasta en abril. Pero ella cumple un año. Cualquiera que cumple años. Y quiere vestido. Y quiere pastel. Y quiere todo. Buenas. Hola, hola. ¿Cómo estás, mami? Mami. Hola, bebé. ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? Ven. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Vamos a ver. Otra vez, papá. One more time. That's it. One more time. Para que se haga linda la foto. Muy lindo que tú guardaste la foto. ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? Tres ríos. Tres tíos. Tres tíos. Tres tíos. Tres tíos. Sí. Me quedaba viendo la gentilleza loca con esa cola, con la chilindrina. Ven a saludar a las hermosuras, bebé. ¿Por qué hiciste las pijeras? Ah, porque la ocupé yo para hacer un trabajo. ¿Qué les vas a decir? Que tengo una sorpresa. ¿Una propuesta? Una sorpresa. Ah, una sorpresa, ok. Mira que yo soy. ¡Qué lindo, mi amor! Te quedó precioso. Gracias. Tengo más sorpresas. Mira. Eso hiciste hermoso. ¿Tú lo hiciste? No, mi teacher. ¿Tu teacher? Está lindo, bebé. ¿Le dijiste gracias? Sí, es una estrella. Ah, una estrella, ok. Que no, por mí, que yo tengo más sorpresas. ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué rico! Voy a contar, chicas, que un día de estos encontré en mi celular a Camila que anda grabando en escondidas mías. Y me causó como gracia, ternura, no sé, sentí como, no sé, mariposita cuando vi, porque a veces yo le presto el celular para que juegue. Y ella estaba grabando a su muñeca, una muñeca que tiene desde que tenía como unos ocho meses, como si fuera, como que estaba grabando un vlog. Y yo me di voy a este video y cuando voy era la carita de ella y ella no se podía mirar sola. Por aquí les voy a dejar el clip para que lo vean. Y también a la Camila le gusta cantar, también canta como su mamá. Bueno, su mamá no canta, pero le hace, le intento. Y también les voy a dejar el otro clip por aquí para que lo disfruten. Díazelo. No, díazelo. No, ya, hola, no. Yo no sé de otro video. Díazelo. Mira, yo no me voy a mirar. Mira, yo no me voy a mirar. Nunca voy a olvidar. Y yo te juro que no. Te voy a olvidarte. Y tú quieres mi amor. Yo te quiero, amor. No, no me voy a vivir. No, no me voy a vivir. No, no me voy. Y es hora de hacerse una vena Porque está bien frío Yo me voy a poner a hacer una vena Por aquí ya es tarde chicas Noche casi Y tengo que ver mi programa del Rey David Que empezó ayer y está muy buena Ay yo no me quiero soldar el pelo Para andar de traviesa De pícara decimos en Honduras Así que ya nos vemos chicas en un ratito Bueno mis amores es hora de una venita Yo por aquí tengo La vena Cociendo Ya tiene canela Y azúcar Y le voy a poner leche evaporada Y leche normal Porque está muy frío Muy 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 frío chicas Ya uno no aguanta Nomás café y café y café Y pues tampoco Tampoco es bueno tomar mucho café Yo soy muy cafetera la verdad Demasiado Entonces estoy tratando de sustituirlo El café para tomar vena Así que vamos a seguir aquí en la cocinadera Y miren ya por fin me gasté la vela Que tenía las dos velas que había comprado para otoño Pero lavé los frasquitos pues para hacer algún DIY Son dos Y vea que tienen buena tapa A lo mejor lo voy a usar después para el baño Voy a ver como los arreglos Están preciosos Y valen 10 dólares estas velas O sea No vale la pena tirar los frascos Porque están bonitos Tengo dos Y voy a estar a A ver que hago Que invento para Para el baño Vean chicas El pelo no quedó tan feo Yo pensé que en realidad iba a quedar peor Como Dora el Explorador Así bien chiquitito Pero no Ya hice realidad mi sueño de ser estilista Un montón de sueños frustrados que yo tengo Vean Estoy en tratamiento con el pelo Estoy probando una mascarilla Que ya les voy a estar haciendo también una reseña acerca de eso Porque yo por andar de inventora Poniéndome tan Mira Mira Que lindo los pelos de Camila Gracias Gracias Por andar de inventora Que poniéndome tintes Que poniéndome aquí Por querer ser rubia Oxigenada a la fuerza Ya no Yo dije ya no Así que me quiero pintar el pelo Ustedes díganme que color me quedaría bien A ver Déjenme aquí abajo en los comentarios Y si me animo Me lo pinto del color que ustedes me digan Que no sea rojo Porque por andar de inventora Pues quedando este pelo todo feo Pero yo ya me voy a poner Para eso Para que se me arregle Me quiero pintar el color rosa Oye acá ya se lo quiere pintar rosa ¿Verdad? Gracias por ver el video. Vean, chicas, aquí ando yo viendo mi novela. No es novela, es como una serie que recién empezó hoy día. Que se llama El Rey David. Está súper bonita. A mí me gusta ver esas historias de la Biblia porque están como recreadas. Espérate, mami. No sé quiénes de ustedes vieron a José de Egipto. Oh, my God. A mí me encantó José de Egipto. Y ahora pues empezó esta por Univisión. Así que... Espérate, bebé. Las invito a que la vean porque está muy buena. Ajá, bebé. Bueno, chicas, yo me voy a despedir de ustedes el día de hoy con un cafecito porque... Ya ustedes saben, el vicio, el vicio, el vicio. No lo podemos dejar y así pues... Vamos a hacer un cafecito. Ahorita les pongo a la Camila para que se despida de ustedes. Gracias, chicas, por acompañarnos siempre. Gracias de todo, de todo corazón. Bueno, y así que con mucho amor y con mucho frío nos despedimos de ustedes. Ustedes, chicas, nos vemos en el video del sábado, si Dios quiere y si Dios lo permite. Creo que les traigo una colaboración. Si todo sale bien, un súper reto muy divertido, un video súper, súper bonito que estamos preparando pues con una amiga. Espero que nos quede bonito y como siempre que sea de su agrado, de mi parte, muy agradecida. Un beso, un saludo para todas las que son nuevas y están viendo este vlog. Les mando muchos abrazos, muchas bendiciones, muchas gracias, chicas. No olviden comentar y dejarnos su like. Camila, venga, despedirte. La Cami no quiere, está media uraña, pero es que ha estado con todos estos días y pues está como media vaguita. Así que nos vemos en el video del sábado. Hasta la próxima. ¡Gracias!